No te lo puedo creer Sandy me sacaron Te sacaron 13.000 vivax Amigo No, 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 no Mirá los que me sacaron, la concha de la lora Por ayer Tim pasó ¿Eh? Por ayer Tim te pasa Uy, te sacaron una banda de cosas, what the fuck No, 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 no ¿Qué? Amigo ¿Qué? No Te sacaron prácticamente todo Tim Amigo, me sacaron todo lo que compré No, 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 no Amigo ¡Gracias!